El término felicidio se trata de un delito consistido en que un padre o madre le arrebate la vida a su propio hijo. A diferencia de conceptos como el FEM o el OM, esta clase de exidios son poco comunes, aunque definitivamente suceden. Lo que verás a continuación no es un top, sino un listado de tragedias mayormente desconocidas en las que personas que no debieron concebir terminaron por ser padres. Comenzamos con el caso de Jesús Gómez, un joven de tan solo 21 que habría de tener gemelos con un adolescente 16 que había conocido apenas un año. Se sabía que Jesús era alguien celoso y posesivo con su pareja, llegando a la violencia en múltiples ocasiones. Sin embargo, nadie esperaría que estas agresiones se pasaran a sus hijos recién nacidos. A tres meses de tenerlo en brazos, uno de los bebés se encontraba siendo amamantado por su madre, comenzando a llorar. Esto alteró al joven, quien en un arranque de ira atacó a golpes al infante. El menor de tres meses falleció. Lo llevé al hospital junto con la mamá. La mamá también la golpeaba de vez en cuando por celos y cuando ya llegamos al hospital, el bebé ya estaba inconsciente, ya estaba sin vida. La madre del bebé asesinado no enfrentará cargos. Tenía miedo de denunciar a su pareja. Días antes también le propinó una golpiza. Fernando se trató de un en ese entonces 2012 niño de tan solo cinco años. Vivía en una zona marginal de Nezahuatl, Coyotl, y todo su barrio consideraba a su familia como una católica y ejemplar. Eran buenas personas, no sé por qué, por qué hicieron eso, ¿no? Si eran buenas personas, no se metían con nadie. Grande habría de ser su sorpresa cuando el 24 de mayo de ese año escucharan fuentes cánticos de la casa de estas personas. El que por la noche rezaran no era algo inusual. Solían hacerlo por la madrugada con frecuencia. El tema era que ese día fue especialmente fuerte e incluían alaridos de un niño. Hasta que, de manera inesperada, un joven saliera corriendo a la casa gritando por ayuda. Era el hermano de Fernando. Los vecinos alarmados correrían a la casa para ver qué estaba pasando, encontrando un cúmulo de gente sin ropa y a Fernando en la cocina sin sus ojos. Su mamá se los había sacado con una cuchara. Acerca del resto, se supo que no solo la madre de Fernando cooperó para quitar los ojos y morderlo, sino que en sí y también sus tías, de la cual una declaró que la madre de este se los había sacado al sufrir una posesión demoníaca. Esto habría de chocar con la versión de la madre de Fernando, quien mencionó que había sido la única manera para evitar el fin del mundo. Hecho que habría ser revelado a ella y a su familia por Dios en un sueño. Ante esta orden, decidieron rezar una semana por las madrugadas con los ojos cerrados, pero como Fernando no fue capaz de mantenerlos así, decidieron que como castigo debió perderlos, diciéndole que una vez estuviera en el cielo, Dios le daría otros ojos. Dijeron que según se iba a acabar el mundo, que teníamos que estar ahí una semana encerrados. Y le dijeron al niño que cerrara los ojos y no quiso y le dijeron que se los iban a sacar y se los empezaron a picar. Las versiones respecto a lo sucedido ese día varían, pues algunos de los presentes, que incluyen a su tía, tío y abuelo, estuvieron bajo los efectos de sustancias alucinógenas, que argumentan no les permitieron evitar lo sucedido. ¿Qué relación tienes con el menor lesionado? Mi hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Fernando Caleb. ¿Qué edad tiene? Cinco años. ¿Quién le sacó los ojos a tu menor hijo? Entre mi hermana Lisbeth y yo. ¿En dónde ocurrieron estos hechos? En la cocina de la casa de mi nena. Es un gusto saber que Fernando logró recuperarse y aunque no posee la vista, sí que es feliz a lo de su padre y hermano. Siendo uno de los pocos pequeños de este video que tuvo un final feliz. En el siguiente caso tenemos dos versiones que te dejaré a ti decir cuál es la auténtica. La del padrastro es que jugaba con los niños y en un momento de descuido, este se lastimó por accidente. Fueron de varios golpes, no sé si fue cuando se cayó en el baño o cuando lo estuve aventando, lo aventé de diferentes formas, volteado y demás, jugando también a la niña lo estaba haciendo igual. ¿Cuánto tiempo duraste jugando con ellos? Pues tenía un par de horas, pero así en la aventándonos era... ¿Cómo es que recibió golpes tan fuertes que le privaron la vida? Sinceramente, no sé si se dio en la orilla del sillón o porque los sillones de cojines, a lo mejor la niña caía en los cojines y el niño se daba en los otros lados. Estaba a la par en cuanto el niño venía, lo aventaba, llegaba la niña y lo aventaba. ¿No se quejó el niño en ningún momento? No, él siguió. De hecho, cuando paramos, ya lo vi cansado a él, le dije que si quería bailar y puse música y el niño ya empezó a bailar y el niño ya lo vi, yo rojo, fue cuando le dije que si se sentía mal, que si quería vomitar, él me contestó que sí, fuimos, no me habló, me... ¿Ese fue mi error? Ese fue mi error, de hecho soy culpable, de hecho soy culpable. ¿El niño tenía un golpe con una plancha en la cabeza? Tenía... ¿Ese fue un descuido? El niño pasó cuando la plancha se puso y salió el vapor y le pasó. No, eso ya tiene tiempo atrás. Mientras que la versión de la madre es que este hombre se trataba de un agresivo que no solo le pegaba a ella, sino también a sus hijos. ¿Si era violento, agresivo con sus hijos? ¿Te amenazabas? Estabas con el niño, con mi hija, ¿no? ¿Nomás con el niño? ¿Te tenía cuidado o qué? Y siempre yo vi, yo no sé, yo siempre vi diferencias y yo nunca se lo quise decir, pero yo siempre vi diferencias entre ellos. ¿Y por qué no lo denunciaste? Por miedo. ¿Miedo a qué? ¿Amenaza? ¿Te amenazaba? ¿Te golpeaba? ¿Te hablaste con él? ¿Qué opinas de esto? No, yo no quiero hablar con él, no, ni lo quiero ver. ¿Qué opinas ahora de esto? Yo me siento bien mal. ¿Cuántos hijos te quedan? Me queda una niña. ¿De cuántos años? De cinco. ¿Y el papá de ellos los veía? No, yo no los veía. ¿Por qué? Yo tengo, cuando me quedé embarazada, yo me dejé, ya no supe yo de él, yo nunca tuve cuya razón de él. ¿Y por qué estás con él si era agresivo y más con tu hijo? Por miedo. ¿Cuánto tiempo tenías viviendo con él? Nueve meses. ¿Miedo a qué? Lo mismo que les dije ahorita. ¿Dónde lo conociste? En una fiesta. ¿Te golpeaba? Sí, ya es a él y a todas las mamás que se callan, así como tú. Que no lo hagan. Porque perder un hijo es muy feo. ¿Y a tu pareja, a tu expareja? Que lo odio. Con todo mi corazón, yo lo odio. ¿Ya decidiste a quién creerle? Bueno, acá te va mi opinión. Y es que ambos mienten. El primero, porque literalmente dice que por accidente le quemaron la cara con una plancha. Y la segunda, porque bueno, es básicamente incapaz de llorar. Al final serían procesados por omisión de cuidado y homicidio agravado respectivamente. Silvia Meras Moreno, por otro lado, se trató de la líder de una secta que entre 2009 y 2012 llevaron a cabo crímenes en contra de tres personas en la comunidad de Hermosillo, Sonora. Desde joven, Silvia habría sufrido de pobreza, embarazándose desde los 16 años y teniendo un total de 5 hijos, agregándosele un hijastro de 10 años cuando se juntara con su novio 5 años más joven. El único indicio que tenemos de cuándo comenzaron sus actos fue el inicio de la relación con su novio, momento en el que se le ocurrió sacrificar personas para así conseguir fortuna y salud para su familia. En un inicio, solo ella tendría planeado actuar, pero más tarde agregaría 8 miembros de la familia entre las que se encontraba su padre e hijas. La primera víctima de la secta fue Cleotilde Romero, una amiga y vecina de Silvia que subsistía en vender paletas heladas al lado de su esposo. Fue elegida por no tener muchos familiares y se le llevó una zona inhabitada a través de mentiras por la que ella creyó era su amiga. Ya ahí comenzarían a caminar y Silvia le hizo creer que había un billete de 20 pesos tirado. Cuando ésta se agachó para recogerlo, rápidamente la atacó con un hacha. Los fluidos carmesis de Cleotilde fueron utilizados en un ritual, mientras que sus restos, quemados y sepultados a las cercanías de su propia casa. El tiempo pasó y la esperada fortuna no llegaba, por lo que Silvia se propuso repetir el acto, esta vez con un infante, el hijo biológico de su novio. El pequeño llevaba 3 años viviendo con ella, pero eso no le impidió enquejarle el filo de un cuchillo más de 30 veces, finalmente extirpándole la cabeza y lanzando sus fluidos en un altar con ayuda de su familia. Tan solo imagínate ser ese niño, vivir 3 años con la que pensaste que era tu familia y que te hagan esto. La última víctima confirmada y más joven fue Jesús Yañez, un pequeño de tan solo 10 años del que su hijo era padrastro, viniendo a ser el nieto político de Silvia. ¿Qué hicieron? Mataron a un chamaquito y una señora, dos chamaquitos y una señora. ¿Cómo se llama su mamá? Silvia Meraz Moreno. ¿Ella les dijo que iban a matar? No, o sea, no me había dicho, pero me di cuenta ya con el último chamaquito que me mataron. ¿Y de quién lo mataron directamente? O sea, mi mamá le mandaba a matar eso, según eso, todo eso. Pues no sé, por la muerte esa que le pidía la muerte, todo eso. Pues ella y mi hermana, y la hermana menor, la más chiquita, también todo uno, dice. Según la muerte, le pidía que en el bushi le agollaran. ¿Y cómo lo elegían a la víctima? A la víctima, a la cotila. Y al otro chamaquito, es el hijo de él, del muchacho que está aquí, el llamado Tete. Y iba ya el Jesucito, que fue, como lo quería mucho como sobrino, me lo embroncaron a mí también, pero yo no tuve que ver nada en esa bronca. ¿Quién hablaba con la santa muerte? ¿Quién hablaba con la santa muerte? Mi mamá y mis hermanos. ¿Y qué le pedían? No, que muchas cosas que le pidió a un chamaquito, le pidió a una señora de cosas así. Según el relato, ella sostuvo al pequeño frente al altar mientras sus hijas le flagelaban el cuello para desprender la cabeza. Algo de lo que las adolescentes se defenderían posteriormente con que su madre las tenía amedrentadas para cometer los crímenes. De todas estas aberraciones que cometieron, al menos tres niños de entre uno y cinco años presenciaron los actos. Hasta que dos años después de que cesaran los homicidios, la policía diera con Silvio y su familia gracias a la denuncia puesta por su hijo ante la desaparición de su hijastro, cuerpo el cual la habían enterrado debajo de la habitación de sus propios hijos. Cuando se le preguntara sobre por qué cometió esta serie de crímenes, Lidia solo mintió echando de la culpa a sus hijas, respondiendo a la pregunta porque participó con un por pendeja. No, pues ahí ese sí porque lo llamaron y ahí así le ayudé yo, pero ahí nomás, oiga, en el otro ya fue ella y la otra niña. ¿Por qué lo enlajaron? Por tontería, por tontería, oiga, pues que no valen madre. ¿Por qué lo mató, señor? No, por p... No cree uno en esas cosas, pero no. ¿Qué creía usted de la semana? No, pues no, era cosa que nos pusimos de acuerdo todas. ¿Pero para qué? No. ¿Qué pensaba cuando... No, no. Esas ya son suposiciones que nos hicieron decir a huevo, eso ya no voy a decir nada yo. Que según era una bruja y que sabe que... ¿Qué es eso? Eso, porque todas nos pusimos de acuerdo, las cuatro. ¿Pero por qué? Y la judicial dijo que no, quería que yo me confesara culpable de todo y que las dejara a ellas libres, que porque yo era la que le había echado la vida a perder. ¿Pero por qué se pusieron de acuerdo para qué? ¿Para m***a? Sí, a la señora. ¿Por qué? Porque según que porque iba a dar dinero a Santa Muerte y que se que puras pendejas. Los psicólogos se tratan de personas que en teoría deberían estar capacitadas para tratar con problemas emocionales. Aunque claro, no son perfectos y también se enojan, están tristes o ansiosos. Sin embargo, que una persona que estudió esta profesión haga actos como el que verás a continuación, nos habla mucho de en quién podemos confiar o no. Karina se trata de una egresada en la facultad de psicología y recientemente había tenido a su primer bebé. Presuntamente molesta porque el padre de la niña decidió cortar relación con ella, se empezaría a comportar mal con su hija, agrediéndola físicamente en reiteradas ocasiones e inclusive grabando videos que presuntamente le enviaba al padre. En esto se observaba desde cómo la madre pisaba el cuello de la niña que se encontraba en el suelo hasta finalmente lanzarle agua encima. En otro, con un cuchillo en la mano y la bebé en la tina, comienza a sumergirla solo para sacarla instantes después. Los abusos llegaron a tanto que Karina sería atrapada cuando se la encontrara cambiándole el pañal a su hija en el parque, entrando en un ataque de ira de la nada y comenzando a lastimarla, hecho que fue tan brutal que la policía entraría a escena deteniéndola. Lastimosamente y pese a que se encontraron los anteriormente mencionados videos en su celular, Karina fue puesta en libertad tras pagar una fianza de aproximadamente 30 mil pesos, siendo citada a una audiencia por su expareja, quien se mantiene como tutor de la niña. Que, si me lo permiten decir, no me parece que sea buen padre, pues si de verdad Karina le envió esos videos y no le puso la denuncia antes, mucho no le importa a esa niña. Y continuando con esta reche de gente enferma que daña a sus hijos por no perder a su pareja, tenemos a este señor, quien bajo los efectos de las sustancias no se le ocurrió mejor idea que quitar la vida a sus hijastras para así evitar que su pareja lo dejara. ¿Por qué? Bueno, según este señor, la hija mayor de su esposa había hecho un trato con su padre biológico para así convencer a su madre de dejarlo a él y volver con el padre de la niña, burlándose de él constantemente y creando conflictos de pareja. Personalmente no me puedo imaginar la sangre fría que hay que tener para después de arrebatar la vida a las hijas de tu mujer, todavía en instantes después a mantener relaciones con ella sin que ésta sepa, inclusive haciéndote el tonto y fingiendo buscarlas al poco de que ésta se diese cuenta de que no estaban. ¿Lo planeaste esto? No. ¿Cómo sucedió pues? Andaba drogado y alcoholizado, en ese momento surgió mi coraje y fui a desquitarlo en ese día. ¿Estabas tú con la madre de ellas cuando cometiste el crimen? Estaba en mi casa con la madre de ellas que es mi esposa. ¿Se trató de defender la niña, la mayor? Sí. ¿Qué pensaste en ese momento? Desquitar mi coraje. ¿Por qué coraje? Porque estábamos mi esposa y yo separados por cuestiones que ella se metía mucho en nuestra relación. ¿Cómo se metía? ¿Qué hacía? El papá y ella estaban de acuerdos para que mi esposa y yo nos separáramos, para que mi papá y ella estuvieran en mi lugar. ¿Por qué inventaste de que te había arruñado una persona tras sostener una pelea? Porque me estaban pidiendo declaración al público y yo quería la declarar en las oficinas. ¿No estás arrepentido de lo que hiciste? Sí, sí estoy arrepentido. ¿Ya viste a tu esposa? No la he visto hasta ahorita. ¿Qué le piensas decir cuando la veas? Principalmente que me perdone y confesarle que yo fui el que cometió los omisiones. Tan solo imagínate la situación, terminar de tener relaciones con tu pareja, ir a ver a tus hijas y que estas no se encuentren, buscarlas junto a esta y que esta parezca preocupada, solo para después enterarte que la persona con la que hiciste el amor fue tu peor enemigo. Finalmente tenemos el caso de Dylan Mercado, un niño cuyo cuerpo fue abandonado en un contener de basura y dentro de una caja de huevos. En 1999 un pepenador encontraría esta caja y al abrirla estaría el pequeño vestido con una simple camiseta de dibujos animados de los 101 dálmatas. Maniantado y envuelto en un mantel de estampado navideño, parecía haber sido golpeado de maneras espantosas y el instrumento punzocortante que lo acompañaba apuntaba también haber sido flagelado. De hecho y hecho, el análisis forense determinó que el niño había perecido víctima de golpes, buscándose su identidad en televisión junto a la historia. Luna Gallegos, una empleada común y corriente, mencionó haber visto a un hombre bajar de un taxi con una caja de huevos que caminó al contenedor, mientras que el taxista llamado Jesús Muñoz mencionó recordar haber llevado a un lugar cercano a un hombre con una caja igual. Finalmente, dos años después, la abuela del niño, Araceli González, y un ex socio y su padrastro, Dionisio Pérez, reconocerían su identidad así como la de sus padres. Liliana Mercado y Francisco Javier López habrían de juntarse y tener hijos además del que ya tenía Liliana, por lo que Francisco comenzó a maltratar a su hijastro, Dylan. Al ver esto, su abuela trató de hacerse con la custodia y puso una denuncia ante el DIF, acabando porque los padres se dieran a la fuga, mudándose frecuentemente a la par que nacían sus nuevos hijos, y las agresiones a Dylan aumentaban. Los vecinos llegaron a relatar que los gritos del pequeño eran usuales. Francisco ponía a Dylan a cargar ladrillos y piedras por horas, así como también lo bañaba con una manguera por las noches. Es aquí, tras un largo recorrido lleno de maltratos, que Dylan pierde la vida, y Francisco intenta adoptar a un niño para hacerlo pasar por él, siendo este su último rastro y hasta el día de hoy permaneciendo viviendo en Estados Unidos de manera anónima, siendo otro caso donde personas horribles de México logran la impunidad. Con esto acabamos este turbio viaje, donde exploramos los peores padres de México. ¿Qué te pareció? Si tienes alguna anécdota relacionada a alguna madre o padre que conociste, asegúrate de comentarla. Sin más que decir, estas han sido las peores madres y padres de la nación. El lado oscuro de la paternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!